Hola a todos, mi nombre es Diana Ramírez y bienvenidos a la primera lección de violín. El día de hoy lo que vamos a necesitar es un violín, un arco y un pequeño rollo de cartón. Como consejos generales, les recomiendo que estén en un lugar tranquilo, donde se puedan concentrar, que estén físicamente muy relajados, dispuestos a aprender con mucho entusiasmo y mucha paciencia. Vamos a empezar con nuestro ejercicio. Con el rollo de cartón lo vamos a tomar con la mano izquierda y esta es la posición que vamos a llevar al violín, un pulgar relajado y los dedos relajados en posición natural. Vamos a tratar de recordar esta sensación. Y ahora vamos a tomar el violín, lo vamos a tomar desde el brazo, que es la parte más larga, y lo vamos a poner en posición de estatua de la libertad, estirándonos un brazo así. Y ahora lo vamos a llevar a nuestro hombro lentamente. Y nos vamos a fijar que esta parte del violín, llamada barbada, es precisamente para nuestra barbilla. Vamos a ubicar nuestra barbilla en la barbada y frente a un espejo vamos a tratar que nuestro brazo tenga un ángulo recto, de esta manera. Y recordemos lo que hicimos con el rollo de cartón. Entonces nuestra mano va a tener una posición natural y se tiene que ver más o menos así. Y así, recordemos como tomamos el rollo de cartón, lo vamos a poner. Es muy importante que estemos relajados para poder llevar este ejercicio a cabo. Este ejercicio se va a repetir varias veces hasta que nos empecemos a sentir más cómodos. Como primer ejercicio, una vez que ya tengamos el violín en posición, recordemos, ángulo recto, mano en posición de rollo de cartón, barbilla en la barbada, vamos a hacer una pequeña canción con pizzi canto que significa pulsar con los dedos. Violín en posición y vamos a hacer lo siguiente. Ustedes también pueden experimentar, así que nos vamos a ir acostumbrando al sonido del violín. Ahora vamos a empezar con el arco. Con el arco vamos a tener el mismo fundamento del rollo de cartón en una posición natural, redondita. Vamos a empezar. Vamos a buscar el talón, que es esta parte cuadradita, y vamos a ubicar nuestro dedo gordo, dobladito, entre la madera y las cerdas, de esta manera. Y vamos a dejar caer nuestros dedos de forma natural, formando un círculo entre ellos, y se va a ver como algo así. Un ejercicio que vamos a hacer para fortalecer los dedos es subir hasta la punta como una arañita, siempre conservando la posición, y volver a bajar. También, usando el rollo de cartón, lo que vamos a hacer es introducir el arco en él, siempre conservando la mano, lentamente, porque eso es lo que va a pasar cuando ya lo llevemos a las cuerdas, que va a ser nuestra lección número dos. Muchas gracias por ver este tutorial, y nos vemos en la próxima lección. Chao, chao. Chao.